Buenas tardes, Raúl Farrán, Vanessa Olivares, lo saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, hemos conocido este detalle tan particular que se dio a conocer en la jornada de hoy. La prueba, digamos, la prueba de semen que se le hizo al joven Salinas no corresponde con la que supuestamente tenía la ropa interior de la jovencita. ¿Esto es en iras generales así, doctor? En realidad no es prueba de semen, porque en realidad lo que se ve es la sangre de la nena que tiene en la bombacha. Entonces en esa sangre que tiene en la bombacha descubren que hay restos genéticos de otra persona, o sea, de células extrañas en la sangre, y sobre la sangre encuentran material genético masculino. Puede haber sido de la mano, de pelo, de la mano probablemente. Entonces, eso es lo que nos comunican cuando se hace la pericia de que había material genético masculino que había que contrastarlo. Entonces, Lucas Salinas se puso a disposición desde el principio para que le hicieran las extracciones de sangre y las verificaciones que hubiese que hacer, porque él al principio no conocía de qué se trataba la causa. Entonces, en realidad, bueno, se hizo el cotejo del ADN de Lucas Salinas, no coincide con el material genético masculino encontrado sobre la sangre de la nena. Ahora, la pregunta es cómo se entiende esto, teniendo en cuenta que la jovencita lo citó a Salinas como el responsable del hecho ilícito, de la violación. ¿Cómo se encuadra, digo, dentro de este marco? En realidad, ella al principio no lo citó a Salinas. En la cámara G, se le ya no identificaba a la persona. Después, la madre, viendo unas fotos, aparece en el juicio diciendo que la nena lo había reconocido. Entonces, a partir de ahí es que se lo imputó. A ver, explíquenos este detalle, doctor, este detalle que no nos queda muy claro. En definitiva, no fue la jovencita, fue la madre. Claro, la madre lo dijo y dijo que ella lo había identificado, entonces, porque le había exhibido fotos, y que lo había identificado en la foto. Entonces, a partir de ahí, se ordenó un reconocimiento, y en el reconocimiento solamente se pudo hacer con tres personas, que nosotros nos opusimos a ese reconocimiento, porque justamente el fiscal planteó al hacer el reconocimiento que no se podía mostrar la cara del menor por la medida que él había ordenado. Y bueno, resulta que cuando llegó el reconocimiento, nos enterramos que la propia madre había dicho que ella le había exhibido la cara en una foto y que ella lo había reconocido. Entonces, se hace el reconocimiento, fue dubitativa ella en el reconocimiento, pero no se reconoce al criterio nuestro, porque lo había visto en la foto. Entonces, bueno, esa prueba, nosotros la cuestionamos, la justicia dijo que no se anulaba, pero que eso se iba a evaluar con el valor probatorio, pero bueno, después dijeron que habían encontrado esta cuestión para... O sea, después dijeron que habían encontrado este material genético, entonces se ordenó la pericia. Eso lo pidió la fiscalía. ¿Está? Bien. Bueno, y en virtud de todo lo que se ha dado hoy, ¿cómo continúa la causa y cuál es la situación de su defendido? Y a mi criterio, en la causa en este momento, o sea, hemos pedido el sobreseguimiento, para que la causa... O sea, no hemos pedido el sobreseguimiento, porque nosotros no lo podemos pedir directamente. Hemos pedido la conclusión de la investigación penal preparatoria, porque ya no se justifica la continuación de la causa de la investigación, porque contra Lucas Salinas, porque nuestro criterio de esta prueba es dirimente, o sea, excluye su responsabilidad. O sea, demuestra que en el hecho, sobre la sangre de ella, ella estuvo en contacto con otra persona. Pero es él. ¿Está? Sí, doctor. Y bueno, ¿y cómo se hace para determinar entonces el responsable del ilícito, de la violación? Sí, eso en realidad ustedes lo tendrían que preguntar al Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante la investigación. Nosotros simplemente participamos en el proceso para que se respeten las garantías constitucionales del imputado. Claro. A mi criterio, contra él no puede seguir la acusación. Lo dijimos al momento de la detención, nos opusimos a la detención. Existían evidencias contundentes. Bueno, esto se afirma más lo que habían dicho antes. O sea, es otra evidencia que ponen, o sea, a mi criterio, debería la causa terminar. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo estaría en libertad, Lucas Salinas? Ahora, el 28, o sea, nosotros pedimos la audiencia para la culminación de la investigación y el sobreseguimiento, digamos, y han fijado una audiencia para el 28, también ha pedido fiscalía. O sea, que en esa audiencia multipropósito se va a resolver. Doctor, sí, aprovecho para consultarle, ¿cómo es la realidad hoy de Lucas Salinas? ¿Cómo siguió su vida? ¿Cómo está el anímicamente? Y en realidad él siempre estaba como seguro y ansioso de que esto se resolviera con este resultado porque él estaba totalmente convencido de su inocencia, digamos. Entonces, en definitiva, todo este tiempo para él ha cambiado sustancialmente su vida. un chico de 18 años, en su último año de secundario, encontrarse con esta situación, con esta exposición social, fue directamente enviado al penal de Chimba, no sé si recuerdan, en la audiencia de control de la justicia, que él en realidad nunca se esperó ni entendía lo que estaba pasando a mi criterio. Pero bueno, ahora yo me imagino, o sea que esto obviamente le ha levantado muchísimo el ánimo a él y a su familia. ¿Él sigue detenido? Recuérdeme, doctor. Está, en realidad, lo mandaron al penal de Chimbas en la primera, en la audiencia de formalización, lo impugnamos y el tribunal de impugnaciones revocó la preventiva, o sea, no revocó la preventiva, la morigeró, o sea, la modificó por una prisión domiciliaria con pulsera electrónica. ¿Ha resuelto la familia de Salinas y va a ir contra todos aquellos que lo acusaron en un primer momento? No, todavía de eso no está claro, no se habla, porque la causa todavía, o sea, imagínense que ellos tienen toda su energía en que su hijo recupere su libertad y que se resuelva su inocencia. Después se verá cómo fue la marcha de la investigación, yo creo que eso es algo que se va a evaluar con posterioridad. ¿Y cómo es la figura legal que le correspondería al joven Salinas en virtud de si se da definitivamente y queda firme esto, que él no es el responsable? ¿Absolución? ¿Libertad de...? No, sobreseguimiento. Sobreseguimiento. Porque todavía está la investigación penal preparatoria. Entonces la investigación penal preparatoria puede concluir o con el sobreseguimiento o con la elevación de la causa a juicio. Perfecto. Y en el juicio puede concluir con absolución o de sentencia de culpabilidad. ¿Está? Perfecto. O sea, esto significaría que no hay pruebas contra él como para seguirle la acción penal. Eso sería el sobreseguimiento. ¿Y automáticamente se le limpia el antecedente, doctor? Y automáticamente la causa se cerraría y procederá a lo que estamos planteando. Está bien. Muy bien. Doctor Bedini ha sido realmente muy amable. Gracias por el diálogo y estamos en contacto permanente. Muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, el doctor Reinaldo Bedini, el abogado defensor del joven Lucas Salinas, el joven que fue asignado como responsable y autor de la violación de la jovencita alumna del Colegio Luján. La jovencita es menor de edad, por eso no se puede dar su identidad. Así está la causa, así está la situación. Seguramente esto va a dar mucho que hablar todavía porque van a sucederse medidas hasta que el joven esté en libertad. Si esto queda firme, ¿no? Porque recién ha ocurrido hoy. Se ha determinado que la prueba de ADN de la cárcel. ll